¿Qué es el modelo económico del bien común? ¿Qué es el modelo económico del bien común? Ahora bien, tenemos que ser conscientes también de que la forma, digamos, en que cuando se lee lo que ha escrito Cristian, hay cromosomas dentro de cosas que se están haciendo desde hace tiempo en diferentes lugares, sin que por ello haya constituido un verdadero modelo. El tema del comercio justo forma parte de esto. El tema de organismos, vamos a decir, comunidades autofinanciadas, de cooperativas financieras que también se están creando, de quizá modelos de entidades financieras que funcionen con otros principios, todo esto que no se concretaba de una forma, pero que se estaba ya practicando desde mi punto de vista, forma parte de este modelo del bien. Como sabemos, está basado en unos principios extremadamente simples, que luego se van un poquito, digamos, complicando, pero extremadamente simples que consiste efectivamente en referirnos a lo que políticamente se utiliza para decir lo que un pueblo quiere, lo que una ciudadanía quiere, que está normalmente reflejado en una constitución. En todo modelo económico, como su nombre indica, la célula inicial en torno a la que se crea el modelo es la empresa. Y entonces, lo que hay que hacer, y ya se empieza a hacer, es poner en práctica esos principios que parecen tan lógicos y tan de sentido común en las empresas, ver qué empresas consideran, qué empresarios consideran que eso tiene sentido, ponerlo en marcha y ver si esto tiene sentido o no, de una forma concreta. Y a partir de ahí, lo que sí hay que hacer, evidentemente, es ampliarlo, pero empezar ya haciéndolo. Y detrás, cuando tengamos una cantidad de empresas importantes y significativas, pues habrá que hacer un paso más, evidentemente, e ir a ver a los organismos públicos para decir, señores, estas empresas están trabajando con estos principios, están obteniendo estos resultados. Entonces, con respecto a otras empresas que discriminan, para dar un ejemplo concreto, en el trabajo a la mujer con respecto al hombre, o que utilizan paraísos fiscales, o que destruyen el medio ambiente, etc., estas empresas que están respetando para que esto no sea así, necesitan absolutamente un tratamiento diferenciado. Y, evidentemente, esto tendrá éxito en la medida en que está muy extendido. Y, luego, tendremos que ir, efectivamente, a comprender que esto también funciona, el modelo, transformando, digamos, la estructura política que tenemos y el sistema democrático, sabiendo, además, que dentro ya de la matriz que propone el modelo, ya se habla, en la empresa, de democracia y de transparencia. Entonces, desde mi punto de vista, es eso, es un modelo que ofrece unas herramientas que pueda hacer, poner en marcha temas concretos, pero que también, y yo creo que de verdad, eso no hay que olvidarlo, integra esas experiencias, vamos a decir, que no se han convertido en modelo, pero que están dentro y, además, está abierto a que se pueda completar. Y es lo que a mí me ha, pues, sinceramente convencido de que esto merecía absolutamente la pena y que considero, vuelvo a repetir, porque, además, antes de conocer, digamos, las herramientas del modelo, su razón de ser, yo estaba ya practicando esto, de alguna forma, en alguna experiencia concreta, en la propia comunidad valenciana, donde se integraba todos estos conceptos de, también, del medio ambiente, de la cultura, del impacto a la sociedad, del paisaje, de la poesía, de la música, en fin, es terrible. Y que funciona, y que funciona. Y entonces es encontrar un marco que, efectivamente, digamos, de alguna forma ayuda a completar con cosas más, vamos a decir, que necesitan, digamos, necesita todo modelo y que lo que ha hecho Cristian lo ofrece. Pero me parece importante resaltar que no es un modelo cerrado, porque yo creo que eso sería un error, y que vamos a ver, en la práctica, también, cómo, con respecto a las empresas, es necesario poderlo adaptar, porque una empresa micro, una empresa pequeña, una empresa mediana, queramos o no queramos, tiene sus propias características y el modelo debe responder a eso. Precisamente, también, para poder distinguirnos y poder mostrar, con respecto al modelo económico vigente, que lo que hace es la norma X y que todo el mundo la tiene que aplicar de la misma forma, sin tener en cuenta, digamos, la diferencia que existe. Y yo iría más lejos. El modelo, también, seguramente, no se va a poder aplicar a la misma velocidad, de la misma forma, en un primer tiempo, pues, en España, como en Alemania, como en otros países, porque habrá que tener en cuenta, también, de la misma forma que hay que tener en cuenta la talla y las características de los sectores empresariales, hay que tener en cuenta, también, temas culturales, temas culturales, que no, porque, aunque Europa exista, desgraciadamente, si hablamos de Europa, si ya damos el paso para hablar de culturas en países anglosajones, pues, estamos. Pero, lo esencial, yo creo que está compartido, absolutamente, por todos. Y, a partir de ahí, pues, ciertos toques que habrá que hacer. Creo que sí, efectivamente, tienes razón en esa pregunta, porque, precisamente, estos sistemas cooperativos y, digamos, y de sensibilidad social, es donde ya ha habido cosas concretas hechas, aunque no se hayan convertido en un modelo económico. Que, por eso, yo decía, hace un ratito, que a mí lo que he percibido en este modelo, y, de una forma, además, se percibe rápidamente, es que integra este tipo de experiencias concretas. Luego, ya hay cosas hechas que no es necesario reinventar. En el tema, por ejemplo, es muy interesante constatar el tema del salario. Pues, un salario mínimo digno, que son cosas de las que ya se ha hablado en muchos sitios, pero, luego, también un salario máximo. Una retribución diferenciada entre el que hace que la empresa funcione, del que solamente lo que ha hecho es poner dinero para que funcione. No hay que descartar. Es una ayuda, pero una cosa es poner dinero, y ahora arreglártela como pueda, y yo me llevo la mayor parte porque he sido yo el que he puesto dinero, y otra cosa es decir, bueno, has puesto dinero, se te va a remunerar, pero no de la misma forma que el que está todos los días aquí trabajando y haciendo que esta empresa avance. Luego, todo eso ya formaba parte de muchas experiencias que se estaban haciendo a derechas e izquierdas. El tema, digamos, cuando se habla de un banco democrático, hay ya experiencias en ese aspecto en ciertos sectores, pues la banca ética, las cooperativas como FIARE, en fin, cosas de ese tipo, ya estaban funcionando. Y yo creo que lo que he visto es que este modelo suma, y estoy seguro que se va a poder enriquecer con cosas, yo, por ejemplo, yo no pretendo conocer todo, que existen por ahí en muchísimos sitios. Por ejemplo, yo he sido contactado por una empresa que calcula índices de bienestar, que son medidas que todo modelo necesita. Luego, esa empresa ya, vamos a ver de qué forma, puede ser una forma de medir cuál es el impacto, la mejora del bienestar por la aplicación de este modelo. Luego, es verdaderamente recoger cosas que ya existen, además de lo que Cristian pone encima de la mesa de una forma un poquito más, vamos a decir, consistente. Y quiero añadir, además, porque para mí, tengo que reconocer que es, gracias a vosotros que he conocido a Cristian, aunque fue uno de los oyentes, escuchantes del programa el que me envió, pero luego vi de dónde venía y dónde estaba el tema, que la sensibilidad o la reacción que esto ha tenido con respecto a muchos empresarios, ya que se, oye, ¿y esto cómo es? Es decir, yo creo que hay una capa social que puede sostener esto porque la gente entiende que está verdaderamente basado en aspectos que pueden ser concretos y no una vez más, como puede ocurrir en otros casos, donde, ah, esto sí suena bien, pero oye, ¿cómo esto? No, aquí sí se nota que hay una base. Y eso es mi portador. Gracias.